En este ejemplo vamos a encargar a nuestros alumnos que hagan un trabajo sobre un monte de Navarra y rutas de ascenso al mismo. A cada alumno le vamos a asignar un monte diferente y lo van a hacer cada uno en un documento individual. Para ello hemos preparado dos documentos, uno que va a ser el documento base con lo que es común a todos los que van a rellenar los alumnos y una hoja de cálculo en la cual va a estar los aspectos que vamos a personalizar para cada uno de ellos. El complemento que vamos a utilizar en esta ocasión se llama Autocrat. Esta es la hoja que hemos preparado y vemos que hemos preparado tres columnas con el nombre de alumno, monte, altura, que son los datos que vamos a incluir en el documento que hemos preparado y un cuarto de correo electrónico para enviarles por correo electrónico el documento. Si no tenemos instalado el complemento Autocrat, lo primero que tenemos que hacer es instalarlo. Para ello vamos a complementos, obtener complementos y en el cuadro que nos aparece escribimos en el cuadro de búsqueda el nombre del complemento, en nuestro caso Autocrat. Bien, aquí lo tenemos, Autocrat y vemos que hay un botón que pone gratis. Pulsamos en él para instalarlo en nuestra hoja de cálculo. Lo primero que nos va a hacer es pedirnos permiso para una serie de asuntos como conocer la identidad, de administrar archivos de Google Drive, etc. La verdad es que son bastantes. Bien, bajamos hasta abajo y permitimos. La primera vez nos abrirá directamente en la parte derecha y ahora tenemos aquí el panel del complemento. En él es en el que realizaremos todas las operaciones para hacer nuestra combinación de datos. Tenemos también otra ventana con información que la cerraremos. Vemos también que en complementos nos ha aparecido una nueva entrada Autocrat con varias entradas más de menú. Si no tuviéramos desplegado el panel de la derecha lo lanzaríamos con el menú Launch. Vamos a empezar con la fusión de datos. Pulsamos primero en el botón rojo para crear una plantilla. Las plantillas nos irán apareciendo en la zona blanca conforme las vayamos creando y son plantillas que podríamos reutilizar en otros momentos. Pulsamos en el botón y ahora en el siguiente paso tenemos que elegir si queremos crear una nueva documento o queremos usar uno que ya tenemos. Normalmente utilizaremos la primera y por tanto pulsaremos en el botón Drive. Hace una búsqueda en nuestra unidad de Google Drive y para hacer una búsqueda más rápida voy a poner el nombre en el cajetín de búsquedas. Bien, ya lo ha encontrado la seleccionamos y la carga. nos indica las entradas que ha encontrado en el documento que son todas las palabras que hayamos puesto entre los signos menor y mayor en el documento. Normalmente utilizaremos los mismos nombres que los correspondientes en las columnas en la cabecera de las columnas en este caso monte, altura, alumno, alumna. Bien si no se correspondieran tendríamos que buscar entre los otros entre las otras columnas y elegir cuál es el campo que le corresponde. Bien, una vez que ya hemos seleccionado esto lo salvaríamos. Normalmente suele aparecer también para crear un nombre a esta plantilla para que sepamos identificarla. Bien, la siguiente pantalla vemos cada uno de los campos con un dólar delante. Esto significa que van a funcionar como si fueran una variable. Una variable que nos va a permitir personalizar el nombre del documento de cada documento que se vaya a generar. entonces lo primero que nos dice es que le demos al nombre un nombre convencional. En este caso le vamos a llamar y el nombre del alumno en este caso elegiríamos dólar alumno a lo copio lo pego y ya lo tengo ahí. Todos los que me cree me los creará con este nombre. Puedo elegir que sea un documento de Google o un PDF. Como es un trabajo que van a hacer en el documento voy a elegir en este caso documento de Google. También puedo decidir qué correos se van a enviar o si no se van a enviar correos. Si marco en él me viene para que pongamos las direcciones de correo y son las direcciones de correo las tendremos que poner separadas por comas. Voy a utilizar el campo dólar correo electrónico. Bueno, y puedo poner también un asunto. también puedo escribir un un texto. Vale. Bien. Podemos también elegir si ese documento va a ser de solo lectura o si van a poder editar. Pulsamos y elegimos en este caso que sea editable. Vamos a decir que los editores no puedan hacer cambios en los usuarios. Esto significa que tenemos que desmarcar esta casilla porque si no pues podrían añadir a otros compañeros o alumnos y este es un trabajo que vamos a mandar individual en este caso. Si fuera un trabajo colectivo sí que les podríamos permitir que añadan a otros compañeros. desplegamos opciones avanzadas para decidir en qué carpeta se van a almacenar las perdón los documentos que se vayan generando. Pulso en añadir folder y busco la carpeta que he creado para ello. La selecciono y ahí me creará todos los archivos que vaya todos los documentos que vaya creando. Ya nos ha puesto aquí trabajo montes. Con esto ya solamente nos quedaría salvar para que comience el proceso. una vez que ha creado no tendríamos con la etiqueta en este caso trabajo montes navarra bien me sale este mensaje para que le voy a decir que no y pulso en run sería arrancar la mezcla la combinación pulsamos en él y ahora nos los irá creando uno a uno. Vemos que ya lleva está en el primero de nueve y nos va apareciendo aquí en la hoja de cálculo un enlace que nos llevaría directamente a cada uno de los trabajos de los alumnos. Esto es muy cómodo porque luego a la hora de revisarlo no tendremos que ir abriendo documento por documento sino que desde la hoja de cálculo ya podríamos acceder a él. Lleva ocho y el noveno. Ok. Ya están creados. Podemos cerrar el panel. vemos que nos dice cuando se ha creado y cuál ha sido el estatus. Habré enviado también un correo diciéndoles a cada alumno que tienen compartido este documento para que lo trabajen. Veamos. En la plantilla habíamos puesto como veis las etiquetas de esos nombres de columna entre los signos menor y mayor el resto será común a cada uno de ellos y si vamos a la carpeta que la he creado aquí y entramos en ella vemos que se ha creado un documento por cada uno de los alumnos. Si pulsamos en cualquiera de ellos veremos que le corresponde a este estel de Joseba le corresponde el monte Mendaur que tiene 1131 metros. Y esto es todo con este complemento.